En estos momentos, si te parece, es interesante compartir la verdad que una interesante entrevista, valga la redundancia, sí, con quien es precisamente titular de FPT en Argentina, Marco Rangel, quien habló de todo. Nosotros hemos hecho un anticipo en otro de nuestros programas y en este caso un tema que tiene que ver con la sustentabilidad. Está en la agenda pública, está en la agenda de las firmas y precisamente es parte del eje y del ADN de FPT. Recién las energías, hablar de energías renovables o proyectos sostenibles, la movilidad, facetas sustentables, eso es un eje prioritario en muchas de las agendas. En este caso consultarte puntualmente por la de ustedes. Para nosotros es un punto clave, acá como grupo y no solamente como grupo, nosotros somos FPT industrial, es el corazón energético del grupo, o sea, tenemos en nuestra misión generar energía para todas las aplicaciones y dentro de los pilares de las macro tendencias globales, que se llamamos las mega tendencias, una matriz energética multicombustible hace parte de nuestra estrategia. O sea, desde 2019 ya tenemos claro que hay una solución, no existe una única solución para todos los mercados, y sí múltiples soluciones para distintos mercados. Pero sí, tenemos en cuenta que la matriz de sustentabilidad, nuestra empresa es una empresa reconocida por la búsqueda por soluciones ecológicas, digamos, dentro del punto de vista tecnológico de motores, dentro del punto de vista tecnológico de vehículos y equipamientos. Tenemos una matriz que toca todos los típicos elementos de sustentabilidad. Nuestra matriz base, que es el motor diésel, que es el motor que se dice el motor no bueno porque tiene emisiones, es un motor que ha evoluido, muy chiquito, de 2 litros hacia 16 litros, 20 litros de capacidad. Tiene soluciones que hoy representan una reducción de más del 90% de las emisiones de poluentes que tenía hace 10, 15 años atrás. O sea, tecnología incluso desarrollada por SPT, originalmente nosotros fuimos los inventores de no solamente los diéseles de baja emisión, tenemos en nuestro portafolio una visión que hay una matriz energética que es el gas natural, que es un gas natural que hoy uno mira, por ejemplo, el ejemplo de Argentina, que está muy, muy bien con todas las reservas de vaca muerta, pero también buscamos soluciones tecnológicas que nos posibiliten con nuestros motores a gas natural operar con combustibles que tienen cero impacto ambiental porque son gas natural renovable que es hecho a partir de biomasa, de basura y es lo que llamamos de biometano. Y hoy tenemos una línea completa de productos hechos en producción, o sea, no es que es una tendencia, es sí una realidad para nosotros. Una gama completa de motores desde 3 litros hacia 13 litros y motores con una tecnología interesante porque uno mira, quizá usted tenga el conocimiento del mercado argentino de transporte, cuando uno convierte un motor existente a la propulsión a gas sin ser desarrollado para tal, hay una pérdida de performance percibida por el operador. Entonces, en el pasado mirábamos a los coches que no salían de la fábrica y eran convertidos a gas y la persona tenía una pérdida de performance. Nuestro motor a gas tiene una tecnología propia también desarrollada por FPT, que es una ingestión de gas multiponto con una tecnología que llamamos estequiométrica, o sea, es una tecnología que nuestros motores equipan a los camiones IVECO, un camión normal de la fuente histórica de las reservas, pero puede ser renovable, y creemos mucho en esto. Tenemos una visión de que en el sistema del gas renovable licuado, en la ciudad tenemos una hibridización, donde podremos tener un motor a gas con un par eléctrico en una van, por ejemplo, para entregar una operación solamente al mercado de mercancía en el depósito, se puede mover a biometano o gas. O sea, para nosotros como FPT existe una solución adecuada para cada mercado, y le comenté más a diésel y gas porque en la masa tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero no solamente esto, tenemos también las tecnologías más avanzadas, tenemos dentro de FPT una división que es llamada e-powertrain, que es electrificación de powertrain, donde tenemos los motores eléctricos, las cajas de transmisiones eléctricas, los ejes y las baterías. Porque creemos que en algunos mercados, como por ejemplo en Europa, la parte de electrificación es de combustión, o sí o sí, Madrid, Milano, París, muy cerca, no se transgrede la propia de FPT a Italia. Tenemos la solución de integración de todos los sistemas eléctricos, con los motores, con los camiones, con las vans, propio de nuestra propia empresa. Es suficiente, tenemos que tener la integración y el conocimiento de toda la misión para entender mejor lo que podemos ofrecer nuestros clientes. Y más allá, a frente, anunciamos una parcería con Nicola para hacer eléctricos o con motores a hidrógeno, a partir de las membranas de hidrógeno produciendo electricidad. Entonces, como mira, que tenemos una matriz muy diversa porque creemos que la sustentabilidad tiene que ser múltiple. Entonces, estamos realmente preparándonos para que tengamos la solución más adecuada para cada mercado. Sí, totalmente. La verdad que es mágico porque sabemos que es lo que se viene, digamos que cambia su forma de pensar, su pensamiento, su cabeza y lo adopte, ¿no? Exactamente. Es una preocupación porque, sin embargo, tenemos la solución tecnológica, sabemos que hay una tecnología del diésel, pero en la integración con los equipamientos. Cuando miramos, por ejemplo, la introducción, se implementó una norma con la adición de un sistema que llamamos de post-tratamiento que utiliza un fluido adicional llamado Arnox, que es el AdBlue, globalmente llamado como AdBlue, que los camioneros no les gustaron porque los transportistas decían, pero ¿por qué yo necesito poner otro fluido y todo? Pero que cada vez más el conocimiento y también los impactos a lo que no es tan malo que tenga un fluido adicional desde que no tenga un impacto en su operación. Entonces, ¿cómo no tener un impacto? Y también que entiendan que la adulteración o la no utilización le causan mal al medio ambiente y también entienden que no tiene el fluido y hace control a través del sistema de diagnóstico on board que le caracterizará que no tiene la solución y, por tanto, le corta la potencia, por ejemplo. Entonces, hay formas de que la educación que necesitamos evoluir, claramente hay una visión interesante del punto de vista de que en algunos países los clientes ya demandan soluciones y en otros países no tanto. En Brasil pasa algo muy similar y ahora estamos trabajando para que también entiendan porque acá en Brasil, yo estoy en Brasil, y ahí se van a implantar nuevos sistemas de control más y más para garantizar que así es. Pero es complicado, ¿no? Sí. Qué interesante esto último. Bueno, la verdad que creo yo que además suma también la intervención del Estado como contralor precisamente para convalidar precisamente todos estos cambios y que colabora un poco más para el cambio de actitud de los consumidores, sobre todo. Perfecto. Siempre hablamos que no es que queremos agregar un costo por el tema ambiental, que hay muchas otras razones para preocuparse, incluso no solamente en los aspectos de los motores, cuando miramos a la seguridad del equipo, ¿no? Entonces, toda la organización contempla acciones de implementación de servicios. Miramos cada vez más a la frente y la idea es que tenga la visión del futuro, de un mundo mejor con los productos y bienes de capital que siguen siendo importantísimos para todos los países, es que sean productos más tecnológicos, más ambientalmente adecuados al consumo de combustible, lo que mejoramos, buscamos con la electrónica, incluso tecnológicamente a ayudar a los transportistas, a los operadores de equipos que lo tengan en mente, que la mejor operación le traerá un beneficio. Entonces, hace mucho tiempo acá en Brasil, no sé si lo pasa lo mismo en Argentina, los camioneros, los transportistas brasileños paraban en la estación de servicio y sin nada, solo en, no sé cómo se dice, marcha lenta, sin operar. ¿Por qué? Ahí una vez funcionando y sin operar. No, mire aquí porque aprendemos con los transportistas americanos que es importante mantener el motor calentito y así por diante. ¿Por qué? No, porque los americanos nos impara mantener el camión. Pero no es el punto. El punto es que los americanos necesitaban el calor del motor para mantener la cabina en el frío, calentita. Entonces, acá tenía un comportamiento que no era realmente adecuado a nuestra realidad y el consumo de combustible, la polución, todo, caminaba. Entonces, cosas así del pasado recién, no es tanto tiempo atrás que hablando con operadores, camiones, ah, ok, entiendo, pero son soluciones. Cada uno tiene un conocimiento de lo que pasa. Uno dice, mejor así, ah, ok, entonces vamos a hacerlo. Bueno, pero eso es esencial porque estamos hablando precisamente de accionar dentro de lo que son los testimonios, digamos, no las experiencias de cada uno de ellos, ¿no? Sí, incluso cuando implementamos Euro 5 acá en Brasil, el combustible utilizado para la aplicación Euro 5 en un combustible llamado S10, ¿no? Bajo en sufre, su azufre 10%, 10 partes por millón máximo. O sea, la calidad del combustible tenía que ser mejor para la aplicación. Y charlando con la empresa productora de combustible, dijeron que, no sé por qué, alguien decía a los transportistas que este combustible mejoraba el consumo de los camiones antiguos. Ahí los camioneros pasaron a utilizarlo. Hay pruebas, así comentaba, hay pruebas formales de que si utiliza el combustible S10, mejoras el consumo en el camión que no es Euro 5, un camión que es Euro 3, Euro 2. Dicen, no, no hay pruebas, pero la colectividad empezó una dirección por un prisma de que quizá no sea mejor, ¿no? Entonces, tenemos que volver, como decía usted, que la parte educacional de que la necesidad de tener un medio ambiente y soluciones adecuadas es interesante. Bueno, la verdad, Marco, nos llevamos un montón de conceptos reinteresantes que tienen que ver con un foco, creo yo, prioritario, que es precisamente el recurso natural, el recurso humano, las personas, el medio ambiente, creo que son temas importantísimos y me parece más que interesante haberlo tratado como prioritario para la firma, así que le agradezco muchísimo estos minutos para con el gobierno. Gracias, siempre a disposición, Valeria, y si necesaria más algún punto, algún dato, Fedra y Bárbara están a disposición. Muchas gracias por su tiempo también. No, por favor, la verdad ha sido muy, pero muy interesante entrevistarnos, así que muchas gracias. Gracias, hasta luego.